Sí, salió bien. Pero a Lucas le salió mejor la previa. Oye, vamos a ver. Mati, nos estamos viendo acá mandando toda la energía. ¿Cómo va todo Mati a ver ahí en Puente Alto? Nos hacen reír acá también, así que espectacular. Eso está perfecto. Acá en Puente Alto las cosas están avanzando, pero están avanzando un poquito lentas. Yo estoy aquí con mi buen amigo Daniel y lo cierto es que además él tuvo el privilegio de recorrer este lugar y conversar con muchas personas. Como por ejemplo, Dani, la señora Margarita. La señora Margarita que fue tan gentil de recibirnos ayer en su casa y contarnos de la situación que estaba viviendo junto al doctor Molina. Hoy día nos estamos activando, sí, por la cancha, sí, por los vecinos, pero también por casos como el de la señora Margarita que necesitan contención, que necesitan apoyo. Y lo cierto es que es la realidad de las personas mayores necesariamente en estos casos, ¿cierto Daniel? Sí, la verdad es que conversamos con Margarita. Debo confesar que me prestó hasta el baño su casa, así que echamos confianza inmediata. Y eso nos hace ver de alguna u otra manera que tenemos que encontrar soluciones inmediatas hoy día a las problemáticas que tenemos. Lo que está sucediendo acá sucede en todo nuestro país y tenemos una persona mayor que necesita nuestra ayuda. Y cuán simple es Sergio, Angélica, dan la mano, abrazar, querer, jugárnoslas por el otro. Es que eso es lo que estamos haciendo precisamente. Yo les quiero contar, les quiero entregar un dato que me parece vital. Margarita no salía hasta acá a la cancha hace, escúchame muy bien, un año. No, 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 en serio. Un año por sus dificultades físicas y por la sensación de no encontrar un punto en el que se sintiera segura. Margarita, ¿era tan así la cosa? Sí, así era. Porque salgo nada más que hacer trámites donde me lleva alguna vecina, alguna amiga, y si es que se puede. Pero para la cancha no. A la cancha no. ¿Y por qué no? Porque, no sé, estaba tan feita la cancha. Yo veía que no había ningún niño. Entonces, eso a mí me producía, no sé, mucha emoción, no ver los niños jugar, no ver los que los chiquititos anduvieran en los juegos que a ellos les gusta. Entonces, al final, este lugar era inhóspito, era inhóspito, no tenía sustento, no tenía nada de donde ella pudiera decir, me siento cómoda ahí. Y además, ella tiene problemas médicos, tiene en sus rodillas dificultades, en las articulaciones, necesita apoyo psicológico, necesita contención. Y por eso nos activamos, nos activamos precisamente porque casos como ella son muchísimos, son muchísimos. Margarita es uno más, Daniel. Sí, y yo agregaría que en muchos casos las personas mayores viven una soledad que no es una opción. Viven en soledad porque les ha tocado así. Porque no queda otra. No queda otra porque la vida los va poniendo ahí. Y ese es el minuto en que la sociedad debe levantarse y apoyar y colaborar y hacerle cariño a las personas mayores que atraviesan una dificultad propia del ciclo evolutivo. Y ahí tenemos que estar para que ese ciclo evolutivo sea lo más poderoso posible, lo más colaborativo posible. Que la comunidad esté al servicio de las personas que estuvieron a nuestro servicio. Margarita trabajaba como asistente de educación, en educación parambularia. Imagínate, formó a tantos niños que hoy día son adultos. Oye, Mati. De volvamos de la mano a nuestras personas mayores. Es momento, es momento y es nuestra responsabilidad. Angélica, si tengo una noticia que entregarte, pero dale, dime, dime. No, quiero la noticia primero yo. Si hay noticia, yo me guardo para después. ¿Cuál es la noticia? No me veía así ahora. Sí, tenemos una noticia. ¿Cuál? Sí, sí, tenemos una noticia. Lo que pasa es que hasta este lugar tenemos el primer aporte solidario que ha llegado. ¡Eso! ¡Buenos! Por favor, rapidito, rapidito, venga corriendo. A velocidad de televisión. Maestro, tanto tiempo, su nombre, preséntese. ¿De dónde viene? ¡Qué fan guerrero de Kipers! ¿Cómo están? Me gusta saludarlos. Venimos a activarlos nosotros con 80 pañales para la señora Margarita. Y además, una sabanilla para su camita, donde va a quedar impecable. Gracias, Kipers. Y a ustedes también siempre por estar aquí con nosotros. ¡Qué bien! Viste que al final es eso. Es la comunidad, son los emprendedores, son las empresas. Angélica, y a ti, por allá. La doctora Herrera tiene aquí otra donación, pero necesito que la señora Margarita escuche atentamente esta donación. Primero tengo que decirle a la señora Margarita que al escuchar a los niños en nuestra compañía, yo escucho a mis vecinos que tienen una niñita y son mi compañía. Entonces, es muy importante esta interacción. Pero le tengo un activador, una contribución del doctor Gonzalo Maña, traumatólogo de clínica MED, que va a recibir a la señora Margarita y le va a hacer una evaluación y le va a dar la terapia a seguir. No te puedo creer. ¡Qué bien, Margarita! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Margarita. ¿Cómo se siente Margarita? Maravilloso. Porque mira, la pensión, la pensión que todavía la estudian, todavía no sale la pensión que debemos tener los adultos mayores en forma digna. ¿Entiendes? Entonces, yo antes pedía limon, chiquillo. Y cuando pedía limon, a veces no me daban, a veces vendía cosas y así. Entonces, es triste. Y ahora mi doctora Maña, dale las gracias a todos los doctores. Y yo estoy feliz porque era lo que más quería los doctores. ¿Me entiendes? Porque la vida es bella, la vida hay que vivirla hasta cuando Dios diga, ¿ves? Margarita, muchas gracias a usted, muchas gracias a usted amiga por compartirnos sus historias, su vida y permitirnos también conocerla un poco, usted es el reflejo de tantos y tantos profesores que han entregado sus vidas para las nuevas generaciones y nosotros a veces dejamos pasar ese esfuerzo y ese sacrificio así que muchas gracias por permitirnos colaborar en parte en que su día a día sea mejor y la veo ahí con unos niños, veo detrás de usted a un niño comiéndose un barquillo y si la doctora me lo permite que la invitan a un barquillo también a Margarita aquí atrás hay un chico pero metiéndole lengua al barquillo con su ánimo ahí está, ahí está, aquí hay amor, aquí hay amor y esto es lo que queremos ver esas son las comunidades, mira esto es, al final es eso mira que lindo, ¿por qué no le pregunta a la señora Margarita cómo se siente con este sueño? creo que es tan importante, este es nuestro primer aquí somos todos en acción y estamos ahí porque creemos en este sueño, en este lugar de encuentro y esperanza tan necesario como lo describía la señora Margarita ¿cómo se siente? queda todavía, nos falta, pero estamos con todas las ganas de querer hacerlo ustedes se imaginan este lugar con todos los niños, con todas las personas de esta cancha multiuso linda, arreglada, hermosa, como ustedes lo merecen esta es la primera vez que vamos, vamos a llegar a muchos lugares usted en su casa también podemos llegar a su barrio, a su comuna a su vida, a transformarla con el doctor Molina, a la doctora ¿cómo se siente con este sueño? ¿cómo lo ve? ¿cómo lo está viviendo? ¿cómo lo está viviendo? los niños nacieron para ser felices para que nadie les vulnere sus derechos de niños ellos tienen que ser niños felices, niños que puedan tener una profesión porque ellos no saben, son inocentes en estos momentos no saben lo bueno ni lo malo entonces para nosotros yo digo tienen que llegar a ser felices no podemos dejarlo así un cariñito yo cuando me pago le compro alguna cosita al que veo por ahí Margarita y bueno, ellos ellos me dan su sonrisa todo Margarita, yo te quiero decir una cosa tú querías la compañía de los niños pero tú eres la compañía de los niños eres quien los está mirando y quien los va a acompañar ahí en su cancha un abrazo gigante para ti un abrazo Margarita Mati muchas gracias ve, y ahora lo que vamos a hacer mira aquí llegó la perrita de la Margarita que no se despega porque son la compañía y se me meta aquí entre medio de las piernas oye, más coqueta la perrita esta también hay que decirlo oye, yo les tengo una noticia que no se despega